buenas a todos cómo están ahí mi nombre es ramiro este es mi canal y acá hablamos de cine y toca hablar de una película muy importante posiblemente de los estrenos más esperados del 2021 que es DUN o DUNA película dirigida por Dennis Villeneuve con un elenco de estrellas desde Timothy Chalamet, Zendaya, Josh Brolin, Oscar Isaac, Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgård, Dave Batista también, entre otros y Javier Bardem. Esta es la historia de DUN, una película que adapta un famoso libro, una serie de libros de Frank Herbert de ciencia ficción porque estas son historias de ciencia ficción pura que se dice que inspiraron en gran medida inspiraron a la saga de Star Wars y Juego de Tronos o Game of Thrones entre otras propiedades digamos de la de la literatura fantástica o del sci-fi de la ciencia ficción. Esta esta historia de DUN que habla un poco de el salvador del mesías del imperialismo del colonialismo a nivel galáctico de una especie extraña de poderes mentales de de feudos entre familias. Viene de hace mucho tiempo con la idea de hacerse una adaptación nueva al cine. ¿Por qué nueva? Porque ya en el 84 tuvimos esta película que ven ahí abajo que es DUN de David Lynch, el famoso David Lynch de Razerhead por ejemplo, de Cabeza Borradora que fue un fracaso en taquilla y fue un fracaso de crítica y llevó incluso hasta que hasta que las propias productores sacaron un corte de tres horas que está en YouTube de hecho por cierto si ustedes tienen ganas de verla esta película está en YouTube completa bajo el seudónimo de Alan Smitty. Ustedes saben que Alan Smitty se utiliza cuando el director por X razón o porque lo han echado o porque se niega a firmar la película se utiliza este seudónimo para indicar que el corte lo están produciendo justamente los productores. Y esto es lo que pasa con DUN de tres horas que yo la he visto y yo diría que la vean con pocas expectativas porque la verdad es mala. Pero aún así cuando yo vi esa película que yo por cierto yo no he leído los libros la serie de libros que incluso ahí ven ahí son seis. Yo aún así tengo muchas ganas de leer ese libro porque la película de David Lynch tenía varios conceptos muy buenos para utilizar y para explotar. Y eso es lo que me interesaba mucho de esta película. El año pasado en mi canal hice la redacción del primer trailer que te mostraba un poco de qué trataba la historia. Básicamente DUN trata de un feudo interestelar digamos entre familias que es la familia de los Atridis, donde está Paul Atridis que es Timothy Chalamet que es como el heredero al trono de su padre por ejemplo, de Leto Atridis que es Oscar Isaac y de su madre que es Rebecca Ferguson. Bien. Esto se interpone con los intereses de los Harkonnen que es una familia liderada por el varón Harkonnen que es Stellan Skarsgård. Hasta ahí van bien. Todo esto va de la mano por un planeta el planeta Arrakis donde viven una tribu que se hacen llamar los Freemen que recuerda mucho lo que serían las tribus del Medio Oriente donde ahí está Zendaya y ahí está Josh Broly no, está Javier Bardem y ahí se encuentra esta especie de criaturas que son una especie de gusanos y todo se mueve en pos de una extraña sustancia que genera que eso sea como el combustible para los viajes interestelares de naves hasta ahí vamos ahí bien aparte de todo esto vemos que hay una especie de religión oculta que acá podemos comer con los Jedi que son las Ben Jeserit que son una especie de madres o de mujeres con poderes mentales de las cuales Rebecca Ferguson es parte de él quiere decir que Paul Atribis es la unión es la creación de la unión entre un digamos un humano que son el planeta Caladan son estos Paul Atribis Paul y Leto son de Caladan y Rebecca es de el planeta de las Ben Jeserit bien como verán es un poco complejo hay que hacer una especie de introducción porque una historia de ciencia ficción pura y dura no es de la típica ciencia ficción digamos de Star Wars por ejemplo donde hay duelos de espadas donde hay personajes más grandes que la vida digamos o no es Star Trek no estamos hablando de Stargate no estamos hablando de Avatar es otro tipo de ciencia ficción un ciencia ficción digamos más de conceptos que de cosas visuales cosas digamos concretas pues bien vamos a arrancar un poquito con algunas de repaso a las imágenes para ir contándole un poco como verán voy a arrancar con un resumen sin spoiler primero y después me voy a meter con los spoilers y la nota como ustedes saben siempre califico de final bien pues bien vamos a sacar acá y vamos a empezar a repasar un poquito las imágenes de lo que tengo para acá bien si ustedes me dicen esta película tiene un gran elenco ¿no? es de Irensville New el mismo director de Prisioneros de Arrival de Sicario de Blade Runner 2049 que es importante para esta reseña ya les voy a contar por qué y ustedes miran es un tremendo elenco y seguramente deben estar todos bien si y no porque los protagonistas de esta película son Rebecca Ferguson y Timothy Chalamet si ustedes vieron todo ese elenco numeroso de figuras, de estrellas, ganadoras del Oscar incluso no los personajes y los protagonistas son ellos Jessica y Paul Atrides ¿por qué va esto? porque obviamente esta historia cuenta un poco de traiciones de lealtades de poder de ambición y de más que nada feudos familiares y misterio porque Paul Atrides está destinado a ser posiblemente el líder de la casa Atrides pero también tiene un destino aún mucho más aún mucho más grande que él no lo conoce y que lo vamos lo vamos conociendo de a poco porque esto es importante decirlo de entrada y esto no es un spoiler esta es la primera parte de una larga historia si ustedes quieren ver Doom llevándose la sensación de que se van a ver una historia completa y redonda no lo van a encontrar no es un spoiler y de hecho según tengo entendido la película adapta hasta la mitad del primer libro dato bien vamos a continuar por acá y ya les voy a ir repasando un poquito más de cosas como ven en la fotografía me gustó me parece que la fotografía es buena y tiene algo muy interesante la peli apenas arranca es una película de 2 horas y 40 es una película larga es como es la típica película con arranque y te empezás a meter en el mundo que te cuenta esta especie de nave de gigantes y de planetas y viajes entre planetas es una especie de misión diplomática porque acá a los Atridis les dan la regencia empiezan a regentear el planeta Arrakis el rey digamos los manda a este planeta y después descubrimos que hay algo más en el medio bien lo que más me gustó de la película si ustedes me dicen primero Ramiro que es lo que más te gustó de Doom es el World Building ¿a qué se le llama esto? la creación del mundo cuando uno ve Star Wars la primera película es A New Hope de entrada te atrapa el mundo las naves las guerras intergalácticas esta especie de destino que le esperaba Luke de ser alguien más en la vida no ser simplemente un granjero de Tatooine sino ser posiblemente el héroe de la historia y liberar al universo a la galaxia de El Imperio esta película tiene esa cosa que en los primeros minutos te mete de lleno en la historia y ves un despliegue de efectos visuales y efectos prácticos también incluso que son fantásticos la música está a cargo de Hans Zimmer y es uno de los puntos fuertes de la peli la música me pareció muy buena muy buena el diseño de producción es A1 los vestuarios me gustaron bastante digamos en fase técnica la película es muy buena y por qué le nombré recién a Blade Runner 2049 Blade Runner 2049 es una muy buena secuela de Blade Runner del año 82 me está lleno la fecha ahora y justo que es una película que amo pero también fue en su momento catalogada como un fracaso comercial porque Deleys Villeneuve tiene un estilo muy alejado de lo que es el cine comercial él no él pese a que ha trabajado con figuras y con estrellas en el cine no tiene un estilo blockbuster no tiene un estilo palomitero pochoclero no tiene un estilo no va con ese estilo él no sabe manejarse con el tema del humor con el tema de los típicos escenas de acción grandilocuentes y todo esto y Blade Runner 2049 es una película de acción y de ciencia ficción totalmente fuera de su época es una película difícil de vender en esta época y justamente le fue mal pese a que tiene momentos muy buenos está Ryan Gosling también brillando como casi siempre Ana de Armas y todo esto y es de Warner esa peli y justamente Danny Villeneuve con Warner producen esta película y se nota que acá Warner le había tocado el hombro a Villeneuve le había dicho necesitamos hacer una película un poco más vendible de Nice por lo tanto esta película tiene intentos de humor tiene momentos de humor breves justamente con Jason Momoa y con Timothee Chalamet Jason Momoa sería como una especie de amigo de Chalamet en el grupo de los Atridis está Josh Brolin que es como el entrenador vamos a decirlo de esta forma para que lo entiendan como un entrenador que lo entrena justamente en el uso del arma y de la espada y una especie de escudos que utilizan que lo habíamos visto en la versión anterior de Dune tiene su doctor es un grupo que va va a un grupo fijo una especie de este grupo que va al planeta Arrakis a conocer el planeta y a tomar el control y ahí se dan cuenta que hay algo más y se está tejiendo algo más de fondo pues bien continuamos por acá como verán digamos el vestuario que les dije recién que me gustó no es un vestuario que se destaque mucho en sí sí obviamente que hay como una es una paleta de color apagada en general en toda la peli pero aún así me gustó la onda que tiene me gusta la onda que tiene esta peli como verán acá un poquito de secuencias de la película y ahí les voy a mostrar les voy a contar algo esto aparte sin spoilers con spoilers les voy a ir un poco más a fondo con esto bien toda esta parte que ustedes verán acá son momentos de la película y qué es el problema que tiene esta peli esta película es muy larga como les decía es la primera parte de una larga historia y te das cuenta que esto le falta mucho por contar hay mucho por contar acá se insinúan muchas cosas hay como diversos momentos donde Chalamet que es nuestro protagonista ve numerosas visiones de alguien que justamente se endalla ve visiones de algo que ve en el futuro ve cosas del futuro ve cosas del futuro y empieza a darse cuenta que él tiene como tiene un poder oculto y eso es lo que su madre digamos trata de ayudarlo aunque su madre también se niega también a esto porque ve que está en peligro su propio hijo cuál es el tema de la peli también pese a que una película es la más comercial para mi gusto de Dennis Villeneuve hasta ahora tiene notorios problemas de cómo puedo explicarlo básicamente si ustedes van a ver escenas de acción dense cuenta que no van a encontrar nada de esto es una película PG-13 máximo para mayores de 13 años no hay o sea es como que cómo puedo explicarlo para que lo entiendan si ustedes vieron el trailer vieron por ejemplo esta parte de acá que se cuenta que está acá abajo que hay una especie de ataque a unos soldados y las naves sobrevolando que esto era el comienzo de la peli que es un ataque a los Freeman ustedes van a darse cuenta que cada vez que la escena de acción arranca hay una gran batalla en la mitad de la película por ejemplo y nunca vemos las consecuencias del ataque nunca vemos morir a los personajes vemos todos vemos todos sombras vemos todo humo vemos que la cámara se va panea para otro lado y se va se aleja de la acción nunca vemos la acción bruta digamos es una película muy extraña en el sentido de que es una película comercial está claramente planteada desde un punto de vista comercial porque está Zendaya y Jason Momoa que son actores super populares hoy en día en redes sociales y toda esta cosa son it boys it girls pero el tema es que es una película que aún así no puede tener no se permite y no tiene secuencias de acción vibrantes es una película que no tiene secuencias de acción y son 2 horas y 40 hay una sola secuencia de acción que es la mejorcita de la peli pero aún así te das cuenta que le falta y le falta y otro tema y ya para ir cerrando esta parte mínima parte que le estaba contando de la peli es que le falta emoción y es un problema que tiene Billy New en su filmografía Billy New del cual solamente me falta ver Enemy y me falta ver Incendies que es la primera que hizo para Canadá tiene un tema con los momentos de emotivos y acá esta película se prestaba para eso porque justamente vemos que es un chico este Paul Atreves es un chico que está recién conociendo su lugar en el universo se ha ido de su planeta natal para irse a un planeta extraño y siguiendo unas visiones de alguien que posiblemente sea una enamorada de él o no una chica de la cual está enamorado o no no sabemos bien quién es Endaya hasta ese momento entonces te das cuenta que le falta una tiene una notable falta de emoción la peli es una película muy fría y es notorio porque justamente Billy New la única película con la cual sentí un poco de emoción es Arrival con Amy Adams que la descoce una película de ciencia ficción también poco convencional porque justamente habla del tema del tiempo y el transcurso del tiempo continuo y justamente la parte emotiva de esa peli está muy bien lograda pero esta peli no tiene nada de emoción es una película carente de emoción o sea a mí yo lo que le decía recién a mí me metí de lleno en la peli por los diseños de las naves por el diseño del mundo por los conceptos que te están manejando el tema de la esencia que tienen que buscar y estas criaturas criaturas mitológicas que están estos gusanos gigantes te meten la historia de lleno es como que sentís por dentro esto es Dune tengo que verlo me está gustando me está gustando pero en un momento te das cuenta que estás perdiéndole un poco el sentido y te das cuenta que cuando se está terminando la peli decís uy pero falta mucho y no llegamos a nada eso es un gran problema tiene la peli pero ahí voy a pasar a la parte con spoilers la parte con spoilers pero obviamente se va a hacer un poco largo esto porque yo quiero explicar bien que me pareció la peli y no quiero que quede a medias la verdad que quede a medias siempre es bastante malo voy a sacar por acá y voy a mostrarles algo que quería describirles bien que es los personajes puntualmente y que pasa con los personajes porque acá va a ir la parte con spoilers les aviso bien obviamente Zendaya es parte de los Freeman y Polatridis y su madre escapan porque justamente son traicionados por el propio imperio y las Bengueserit son traicionados y el ataque de los Harkonnen justamente llega en el planeta de Arrakis hay una gran batalla de la cual no se ve nada porque eso es lo que le contaba recién no se ve nada el personaje de Gurney que es Josh Brolin se supone que está peleando en la mitad de esta guerra con los invasores no vemos que le pasa al personaje no lo vemos no vemos cuál es su destino final termina la película no sabe si se murió si sigue vivo si se escapó no sabe nada bien otra cosa obviamente hay traiciones en la familia el médico de los Atridis los traiciona porque el varón Harkonnen lo tiene amenazado con el tema de su mujer entonces el varón los entrega digamos entrega a la familia ante el ataque de los Harkonnen y junto a los Sandukar creo que son como una especie de otro ejército que se une a ellos y obviamente se llevan a Leto Atridis y de adentro sabés que se va a morir sabés que Leto Atridis se va a morir y justamente se lo llevan frente al varón Harkonnen que es Stellan Skarger que tiene apenas tres escenas son muy buenas las tres escenas que tiene hay una escena que me recordó mucho a Marlon Brando en Apocalypse Now de hecho está calvo y justamente se toca la cabeza igual que Brando en esa gran película y lo llevan ante él y este doctor le da una especie de pastilla con una especie de cianuro para que cuando esté cerca de Harkonnen lo apriete y así se mate a sí mismo y mate a todos los que están a la vuelta es lo que hace Leto Atridis se sacrifica o sea a Oscar Isaac muere en la peli pero Harkonnen el varón no se muere queda como herido y después lo meten en esta especie de baño interno como verán por ahí va la historia ustedes van a darse cuenta que no hay mucho desarrollo para los personajes secundarios por ejemplo Javier Bardem que es parte de los Freeman casi no tiene escenas que uno se dé cuenta realmente que es él porque justamente está cubierto con esta especie de ropas y no lo vemos muy presente Zendaya una de las actrices más populares hoy en día y que utilizaban bastante para vender la peli para vender la peli la historia de amor que parece que tiene con Paul Atridis que no se ve tanto acá sale recién en los últimos 10 minutos de la peli 10 10 minutos el último 10 minutos es donde aparece Zendaya Jason Momoa ¿qué pasa con Jason Momoa? Jason Momoa que vemos que te cuentan un poco que tiene una amistad con Paul lo que sucede acá es que es el que se muere también sacrificándose y salvando a Jessica y a Paul en una secuencia de batalla en una especie de pasillo peleando con la espada que me recordó mucho a la muerte de Ser Barristan en Juego de Tronos es en la quinta temporada que se acuerda estaba peleando y peleaba y estaba superando un número y al final Momoa muere pero una muerte súper limpia porque no vemos nada de sangre y eso es una cosa muy curiosa del diseño de esta película que los personajes tienen esta especie de escudos que cuando los impactan con un golpe se vuelven azules pero cuando el golpe ya es como más mortal se empieza a poner rojo y eso es lo que pasa al final con Momoa se vuelve rojo no hay sangre no vemos nunca sangre no hay sangre no hay nada no hay lágrimas no hay nada es muy fría la peli es un problema grande que tiene porque esta peli yo les cuento como fue esta peli ya la vi hace casi un mes y yo estaba esperando el momento para subir la reseña porque dice dije quiero esperar un poco a que la gente la vaya viendo esta peli ya se estrenó casi todo el mundo menos en Latinoamérica y en Estados Unidos Warner la ha mandado el mujer a la peli yo creo que esta peli le va a ir mal en taquilla en Estados Unidos que es el lugar donde cuenta porque al fin y al cabo China y Estados Unidos el resto estamos ahí para no irme muy al tema básicamente como ustedes ven acá los secundarios no tienen mucho peso en la historia salvo Rebecca Ferguson que actúa muy bien en la peli porque tiene esa cosa conflictuada obviamente que vemos que está todo el tiempo escuchando las voces porque son como una especie de telépatas tienen como telepatía entonces como que todo el tiempo está como perseguida en su deber antes de venger y proteger a su hijo obviamente su marido ha muerto y están escapando y todo el tiempo y casi toda la mitad de la película es todo el escape de ellos dos de los jarkones en naves en naves que parecen como unas libélulas y ahí uno se encuentra con los freemen hay un duelo donde Paul Atreides pelea con uno de ellos y se gana el respeto de la tribu y así termina la peli un final totalmente anticlimático porque la verdad uno esperaba un final realmente que primero te haga salir del cine o ver en la televisión o en tu computadora salir y decir wow que película que vi no veo la hora de ver la secuela y lo que pasa acá es que me parece que han elegido un final bastante anticlimático y no es comercial el final justamente para vender una secuela futuro me parece que es un error de la peli hay un error conjunto acá entre Billy New y uno de los escritores que es John Spates que estuvo a cargo de Prometeo dato y de Warner hay un error conjunto acá en el cuanto a cómo vender es un análisis interesante de cómo se vende una película porque el segundo trailer te mostraba justamente escenas de acción y emoción y Momo haciendo chistes y todo pero es es la única parte de acción de la peli y está todo en ese trailer es una película muy hablada hay mucho diálogo hay mucho concepto hay muchas cosas de que el futuro muchas miradas de Chalamet mirando al futuro muchos momentos en silencio es una película rara es una película muy extraña porque se la vende como comercial es la más comercial de Billy New pero aún así no llega a serla dénse cuenta esto esto debería ser como el padre o esta fue la inspiración de Star Wars y Star Wars en su primera película te termina dejando emocionado y esperando ansioso por ver qué pasaba en la secuela y esta película va a ser muy extraña para vender muy poco vendible uno te da dudas digamos ver qué va a pasar con la secuela al momento de aceptar diseño no está anunciada la secuela posiblemente la hagan porque hay contratos de por medio y todo esto había una serie en preproducción se suponía de las Ben Gesserit no avanzó más la noticia esto iba a ser para HBO Max no se supo más nada de esto entonces hay que ver qué sucede con todos estos planes de futuro estamos en una nueva etapa del cine donde todo se maneja por el tema del streaming y esta película va a tener una salida en simultáneo en HBO Max y en cines como pasó con una película que yo hice una recién hace poco que es El Escuadrón Suicida y le fue muy mal en taquilla y era una película me parece incluso más vendible que esta porque había actores más conocidos son un comic book es una película de superhéroes y todas estas cosas super villanos y esta peli es ciencia ficción de la antigua pero no de la antigua en el sentido de estas antiguas interesantes de conceptos me parece que es una película complicada y yo me preocupa pensar que esta peli le puede llegar a ir mal y que la saga se quede sin resolución que es lo peor que le puede pasar pues bien no sé si me ha quedado algo en el tintero básicamente es eso digamos Batista por ejemplo otra cosa me estaba olvidando Batista tiene una o dos líneas de diálogo y nada más no lo vemos pelear nunca Batista y se supone que es parte del grupo de los Harkonnen donde también está David Asmalkian que es una especie de visir o asesor que se ve super creepy pero nada más no hace nada más poco de Stellan Skarsgård poco de Bardem poco de poquísimo de Josh Brolin correcto Oscar Isaac en los pocos momentos que tiene con su hijo que me parece que está bien Chalaman está bien no es un héroe con el cual vos te empaticés totalmente pero me parece que tiene una un look que es como afable que me parece que le cae bien a todo el mundo pero no sé no es Luke Skywalker no es Mark Hamill y eso que Mark Hamill actuaba bastante mal en la primera película pues bien perdón por las comparaciones de Star Wars pero me parece que podemos hacer comparaciones digamos directas porque tienen que ver un poco una con la otra en concepto más que nada entonces me parece que es una película más de concepto más de futuro más de build up más de crear cosas a futuro que no sabemos bien si las vamos a ver es muy frustrante y es un error hoy en día no podemos dar por sentado que la gente va a ir más a ver esto esta película tiene un presupuesto muy grande creo que oscila entre los 200 millones de dólares es un error se ve muy bien la peli visualmente es impecable yo ya le dije recién la fotografía me gustó pese a que es apagada pese a que tiene una cosa muy obviamente un planeta de pura arena no hay grandes diseños gigantes y toda esta cosa el gusano se ve muy bien el diseño de sonido me dijeron que se ve bastante bien en el cine se escucha bastante bien la música me ha gustado la faz técnica me gusta Villeneuve es impecable en eso vean Sicario vean Blade Runner vean Arrival son películas que visualmente son impecables pero le faltan en cierta manera es feo decirlo pero le faltan alma le falta alma esta peli y es complicado en esta época donde la gente está muy justa con el dinero y tiene que saber elegir cuando ir al cine y cuando no y esta película se le vendía por una experiencia para el cine y yo les diría muchachos muchachas piénsenlo bien piénsenlo bien yo la vi en el cine no yo no la vi en el cine aclaro yo la vi hace un mes y ya me estaba olvidando que es lo que había visto pero entonces para cerrar esta larga review porque creo que se lo merecía esta peli una película importante de este año y esperábamos todos me parece que esperábamos algo grande mi calificación para Duna o Dune de Denis Villeneuve es un 7 como siempre digo un 7 es una buena nota me parece que es una buena película pero aún así no puede sacarse encima esa frialdad que tiene y esa sensación de que no sabes bien te da incertidumbre ver a donde va a ir la historia si bien yo conozco algo del libro tengo conocidos que me han contado un poco de que va es como una especie de reversión del salvador blanco es una reversión del camino del héroe y es interesante ver si esto se concreta las secuelas y todo si futuras secuelas se concretan me parece que es frustrante pensar si vamos a ver la secuela de esto si esto si un fracaso comercial va a generar que cambien varias cosas en el camino de esta película y Warner era un estudio conocido por intervenir bastante también Otrora era un estudio que le daba libertad a sus creadores pero por el paso del tiempo se fue volviendo aún más conservadora no sé no sé gente no sé la verdad va a dar que hablar de esta peli cuando salga ya creo que estamos según lo que estoy viendo acá creo que en una semana o dos ya está por salir acá y todo el mundo la va a poder ver y espero que bueno espero que podamos comentarla después todo yo igual quería subir la reseña ahora porque la verdad quería hablar de esta peli una vez por todas así que así que bueno como verán like si te gustó el video comentame que te parece la peli si ya la viste creo que en las grandes partes de Europa la han visto ya yo tengo amigos ya tengo conocidos acá en el canal que la han visto Daniel por ejemplo un amigo de España Joker gente que me estoy acordando ahora pueden comentarme si ya la han visto que les pareció la peli si ustedes han leído el libro tienen miedo con el tema de la adaptación que les parece es infilmable esto ya Khodorovsky tuvo este tema se puede hacer una buena película de Dune se puede hacer una gran película cohesiva y cerrada en sí misma que no haga falta venderte una secuela es una buena pregunta ¿no? pero bueno así es todo muchachos así que bueno esta fue mi crítica de Dune los espero la próxima suscríbanse al canal los espero con más reseñas así que bueno mi nombre es Ramiro y nos vemos la próxima adiós cerramos por acá adiós Dune adiós Dune